Y aquí viene Juan Soto, bienvenido de vuelta a D.C. En el Clásico Mundial con República Dominicana, pero sorprendentemente, al parecer su país no lo necesitó para estar en dicho equipo que fue eliminado en la primera ronda. Ahí es cuando el Oso decide prepararse de cara a la temporada 2023 de la Grandes Ligas, ya que es una temporada crucial para su carrera con lo bravo de Atlanta, quienes tienen la misión de volver a ser una gran temporada en este 2023, tal y como lo hicieron en su última cinco campaña misma, en la que clasificaron a los playoffs, incluso están con la mira puesta en repetir lo que lograron en el 2021, año en el que contra todo pronóstico se abrieron pasos hasta ganar la Serie Mundial. Ahora, Marcelo Osuna demuestra que sí debió representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial, agotando un gran turno de calidad, donde el primer lanzamiento que vio fue una bola alta, repetido de un picheo muy pegado que Osuna se queda mirando el lanzador, pero ahí Osuna con su garra de oso estaba esperando otro lanzamiento que quedó en la historia. El oso se la depositó por todo el jardín izquierdo a lo más profundo para así lograr su primer hit de la temporada y su primer cuadrangular, demostrando que todavía queda mucho Marcelo Osuna para rato en la Grandes Ligas y que está dispuesto a aportar para la causa de los bravos de Atlanta. Sin más preámbulos, quiero mostrarte el turno completo donde Marcelo Osuna mostró toda su capacidad de honronero ante los nacionales de Washington. Y que no, jardines deocolisar por su otras muchas razias de appealing. Onve aquí en el rato. Y Y Y Y Y Y que Gracias.